Y vamos a festejarle el día de hoy haciendo recetas, ya lo hicimos durante la semana, algunos platillos que les pueden encantar. Pues el día de hoy de plano decidimos que todo es para ellos. Vamos a hacer cosas muy sencillas para que usted las pueda hacer ahorita, por si no le ha dado tiempo a hacer esas recetas que hicimos en la semana. La verdad vale la pena, déjenos que jueguen. Y el día de hoy está divertido porque vamos a regresar a hacer algunas cosas que usted, señora, señor, hacía cuando era chiquito. Entonces no se vaya porque el programa está muy bueno. Y vamos a empezar por hacer este platillo, Olga Zana. Es un gato. Es un gato, exactamente. Y todas vamos a trabajar. Muy bien. Mira, Olga Zana va a cortar el gato, mamá, que son rebanadas de queso panela. Y tú vas a cortarlo con un cortador diferente, ¿ok? Mi mamá está haciendo las líneas. Son cuatro, ¿verdad? Que las líneas las vamos a hacer con rollitos de jamón. Ok. Que están rellenos de zanahoria y espinaca. Y yo voy a hacer, que lo que yo ya terminé de hacerlo, iba yo a rebanar jitomates. Unas rebanadas de jitomate. Además, ¿sabes qué? Todo esto lo tenemos en casa. Exacto, mamá. Por eso me gustó y me parece una super idea. Que todo lo podemos hacer en casa. Entonces, estoy nada más como que usted dándole la idea de las cosas que puede hacer ahorita si no tuvo el tiempo a hacerlo, ¿no? Entonces, mi mamá está haciendo eso. Le voy a empezar a ayudar un poquito. Ay, bueno, ya, ya, ya. Ya lo terminaste, ¿verdad, mamá? Es bien fácil. ¿Tú, Olga, sana, cómo vas? Ya, son cuatro, Manny. Muy bien. Me parece buenísima idea. ¿Me vas partiendo? Ya están. ¿Me voy partiendo, mamá? Sí, claro, con mucho gusto le voy partiendo. Sí, ok. A la mitad, ¿verdad? Esto, señora, no lo comemos. Eso de trabajar en equipo es maravilloso. Mira, mamá, ¿qué tal si ponen? Ah, sí, mira. Porque son bocados chiquitos, ¿no? Entonces, está padre. A la mitad. A la mitad, exactamente. A la mitad, de una rebanada, mira. Y cuatro. De un jaboncito cuadrado es más que suficiente. Todos estamos trabajando porque nos queremos divertir. Entonces, y se la va a pasar usted bomba aquí en el programa. Con sus niños. Uno, dos, y tres. Este platito blanco, ¿ese? Aquí ya, ya lo quité. Ok. Me encanta mi staff porque me grita desde allá. O sea, ellos asumen que nadie los está oyendo y los estoy oyendo. Todo México los oye. Todo México los oye. Todo México. Tú lo quieres hacer como muy discreto, pero ¿qué creen? No le sale. No le sale. A ver si me sale el gato, ¿eh, señora? Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va. Por favor. Ahí va, mire. Claro que te tiene que salir. Ahí está, mi mamá lo está haciendo súper bien. Y a los niños todo esto, bueno, les puede encantar. Entonces, imagínate que ahorita los recibe usted con este gato, que si les lava las manos, hasta puede jugar con ellos y con la comida el día de hoy. Dese esa oportunidad de hacerlo, ¿no? De disfrutar a sus hijos. De disfrutar a sus hijos. Quítenles el iPad, quítenles el teléfono. Prohibido. No se los pese hoy. Y juegue con ellos algunos juegos de los que usted jugaba cuando era chiquita. En este momento les puede usted mandar, ¿a qué jugaba, señora? ¿A qué jugaba cuando era usted chiquita? ¿No? O sea, es bien divertido de repente preguntarles, ¿qué hacían, eh? Yo me la pasaba en la calle toda la tarde. ¿A poco, mani? Yo era de lo más callejera que había. O sea, yo me la pasaba jugando, bueno, jugaba tochito, jugaba kitbol, jugaba stop, jugaba... A todo. Jugaba avión, jugaba resorte, jugaba en la casita. En una higuera jugábamos y poníamos cobijas y salíamos con las muñecas y jugábamos a la casita. Y sacábamos todo, almohadas, por supuesto, me ha quedado súper suces. Yo no sé cómo le hacían las mamás para aguantar, o sea, también esa parte está un poco complicada. Pero de verdad, este... Muy divertido. Muy divertido, ¿no? Muy divertido. Mamá, no era así, mamá. Mira. Mira. Sí, mi vida. No, muñequita, mira. Es así, muñequita. Ay, los quiere hacer más grandes. Bueno, señor. Es que no lo regaño, es que no le van a caber los de estos, mira. Los quesos. Quiere poner los quesos, ok, mira. Ahí está. Ahí está. Es lo mismo. Jugaba, pues, preocupación. Hace cuenta. Yo soy Manny y soy la de las bolitas. Ah, no, espérate, yo también puedo. Ya gané. Esa soy yo, esa soy yo. Y yo soy yo, Gazzana. Vamos a cuidarlo como debe de ser. No. A ver, a ver, muñequita. Porque me van a ganar. Muñequita, ponnos tú, muñequita, los quesos. A ver, a ver. Vamos a quitar esto. Vamos a ver. Tú, mami, yo tengo las bolitas, mami, tú tienes los quesos. No, porque vas a empezar tú. Yo empiezo. 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 Mamá, con tus zanahorias, tienes que ponerle zanahorias. Voy, voy. Ahora va, Manny. Estoy muy emocionada. Ok, vas, Manny. Ahí voy. Vas, muñequita. Ay, perdón. Vas, muñequita. Ya perdiste, mamá. Vas, muñequita. Ya, creo que ya. No, muñequita. No, no importa, no importa. No importa. ¡Oh, no, mamá! Ya me... Sígale, mi vida, sígale, sígale. ¡No! Mamá, ya ganaste. No, 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 no. Eso fue muy triste. Ya nadie ganó, pero quedó un platillo riquísimo, por favor. Eso es el chiste, Olga, sana. Perdí. O sea, uno pierde la vida y debe aprender. A veces ganamos, a veces perdamos. Y bueno, la cosa es que usted se la pase bomba. Haga estos platillos como el que acabamos de hacer. La verdad, mire, es un gato. Y fue de lo más chistoso. Entonces pueden ustedes hasta jugar con los chavitos, de verdad, que se le abren las manos. Y luego se lo coman. O sea, va a estar de lo más divertida. ¿Qué tal nos quedó la receta? Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube. Y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.